de la mañana. El gobierno de la mañana donde todo comienza prosigue nunca termina la Z ciento uno Nayib Chaede Calderón y Villaverde. Gracias señor director, muy buenos días nuevamente a todo el país. La comisión especial del Senado de la República que preside el buen amigo Ricardo de los Santos, quien es senador de la provincia Sánchez Ramírez, bueno en el día de hoy van a iniciar las entrevistas para los aspirantes a ser miembros de la Junta Central Electoral y también para los aspirantes a presidir la Junta Central Electoral. Inicialmente se habría dicho que el número de aspirantes era de unos trescientos veintiuno, pero resulta que algunos de los que inicialmente no completaron, no fueron de alguna manera descalificados, completaron la documentación en un plazo que se dio para eso y por eso la lista llega entonces en este momento a trescientos treinta y seis aspirantes a ser miembros de la Junta Central Electoral y una parte de ellos a presidir la Junta Central Electoral. Tal y como se había dicho, como había explicado Ricardo de los Santos, la participación va a consistir en lo siguiente, cada uno de estos aspirantes va a tener cinco minutos para hacer una exposición libre donde podrá hablar de cuál es la preparación académica que tiene, cuál es la experiencia que esta persona pueda tener quizás en la materia electoral o en informática o en 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 derecho y todas las especialidades que ha realizado, cuáles son las labores, los trabajos que ha desarrollado a lo largo de su vida profesional y luego, luego de esos cinco minutos de una exposición libre, bueno, pues, cada uno de estos aspirantes va a tener que contestar tres preguntas, tres preguntas que le va a formular esta comisión especial del Senado y que ellos tendrán igual cantidad de tiempo, es decir, cinco minutos para responderlas. Luego determinado esto, ese participante se retira y continúa otro participante. O sea, van a invertir aproximadamente, es posible que en algunos tal vez no utilicen los cinco minutos de la exposición libre, no todos los, o sea, no en la totalidad del tiempo, sino alguien pueda hacer esa exposición en tres minutos, o en cuatro, otro tal vez pueda pedir hasta un minuto más para completar alguna idea, igual pasaría con las preguntas, pero en sentido general, cada uno va a contar con unos diez minutos aproximadamente de participación frente a esta comisión especial del Senado de la República. Cuando sean escuchados todos los aspirantes a la Junta Central Electoral, no importa que sea para miembro, para presidente, esta comisión del Senado va a conformar, luego de haber analizado la participación de cada uno de ellos, va a conformar diez ternas, es decir, que de este número de trescientos treinta y seis aspirantes, van a sacar treinta, diez ternas, para que esas diez ternas sean entonces presentadas ante el Pleno del Senado de la República. Fíjense ustedes cómo ahí se reduce de manera drástica la cantidad de aspirantes, prácticamente se reduciría a un diez por ciento, estamos a menos de un diez por ciento, estamos hablando que son trescientos treinta y seis, y van a sacar diez ternas, o sea, serían treinta aspirantes, los preseleccionados, para ser presentados ante el Pleno del Senado de la República, quien en definitiva tendrá la responsabilidad de escoger a los nuevos miembros de la Junta Central Electoral, incluyendo al presidente de ese importante órgano. Y uno que ha escuchado durante todas estas semanas las posiciones de los diferentes sectores políticos del país, sectores sociales y empresariales, algunos decir que prefieren tener en la Junta Central Electoral personas totalmente independientes, personas que no tengan vinculación, sobre todo partidaria, porque parece que el pecado es ser político en este país, el pecado en este país es usted pertenecer a una organización política, sin embargo, esos que entienden que es un pecado estar en una organización política y que se hacen llamar de la sociedad civil, son los primeros que se enganchan en los gobiernos cuando los partidos llegan al poder, y esos partidos en su mayoría están compuestos por políticos, por políticos, hay técnicos en los partidos, hay gente que no es realmente un dirigente político, sino que es un técnico, que pertenece a una organización política, pero que no lleva ese laborantismo político como otros, pero sin embargo, cuando esa organización llega al poder, esos llamados miembros de la sociedad civil, como decía hace un momentito, inmediatamente se enganchan en el gobierno, ah, en ese momento los políticos no son malos, en ese momento no vamos a satanizar a los políticos, porque usted va a formar parte, ¿verdad?, de ese gobierno, del partido que sea, no estoy aquí señalando partidos, puede ser del PLD, como lo hubo en los gobiernos del PLD, puede ser del PRM, como los hay en este gobierno del PRM, y puede ser de cualquier partido que gobierne la República Dominicana, sin embargo, cuando se habla de conformar un órgano tan importante como la Junta, es un pecado mortal, que usted sea político, que usted haya tenido, o que tenga una militancia partidaria, y eso es sencillamente un absurdo, eso es un absurdo, porque, ¿qué van a arbitrar los miembros de la Junta Central Electoral?, ¿qué van a organizar los miembros de la Junta Central Electoral?, ¿qué van a montar un proceso de elecciones?, procesos electorales, además del cuidado de lo que es algo tan importante como el registro civil?, ¿y quién ha dicho que no hay políticos en nuestro país, con la responsabilidad que se necesita?, ¿eh?, con la honestidad, la integridad, el trabajo y la preparación, para poder formar parte de una Junta Central Electoral?, ¿ah?, uno escucha ahora algunos líderes políticos decir, no, 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 independientes, nadie que sea de un partido, no, no, de un partido no, que tenga militancia, jamás, ¿y qué era Roberto Rosario Márquez?, cuando fue escogido por primera vez para formar parte de la Junta Central Electoral?, ¿qué era Roberto Rosario Márquez?, Roberto Rosario Márquez era miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, pero si nos vamos más lejos, si nos vamos más lejos, al gobierno de Hipólito Mejía, ¿qué era el profesor, el profesor Morel Cerda?, un gran jurista, pero un reconocido PRDista de toda la vida, igual que el profesor Ramos, ¿qué era el profesor Ramos?, o, era miembro de la Junta Central Electoral, pero además, un reconocido dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, de entonces. Cuando salió de la Junta, pasó a ser entonces. Salvador Ramos. Salvador Ramos pasó a ser delegado político del Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Central Electoral. Pero cuando sale Roberto Rosario, de la Junta Central Electoral, pasa al Partido de la Liberación Dominicana nuevamente, pero al sector de Leónel Fernández. Y cuando Leónel Fernández se va del Partido de la Liberación Dominicana, él también decide salir y acompañarlo. Y tenía todo el derecho. Y porque Roberto Rosario, en aquel momento, cuando fue llevado por primera vez a la Junta, fuera miembro de un partido, ¿eso lo descalificaba para ocupar esa posición? Claro que no. Claro que no. Sin embargo, usted oye hoy algunos líderes políticos decir que están opuestos a que dirigentes políticos, personas con militancia política, ocupen una posición en la Junta Central Electoral. Ah, usted lo dice ahora. Ahora es que usted lo dice. Pero en su momento, cuando usted tenía mayor poder, cuando usted tenía más influencia, cuando su palabra posiblemente era determinante, usted hacía lo que le daba la gana. Y usted ponía y quitaba el que usted quería, sin importar que fuera político, que fuera de la llamada sociedad civil, que fuera de la iglesia, que fuera independiente, que fuera de donde fuera. Pero en este momento, en este momento, lo peor de todo es ser o haber sido militante de un partido. Porque si lo es, no es independiente. No hay muchos, hay muchos, que no han militado en un partido, como el caso que citaba temprano, eh, Julieta Tejada, como Román Jaquez Liranzo, que yo sepa no ha militado en un partido. Sin embargo, no es independiente, porque es una persona de Leónel Fernández, el doctor Madera, Ramón Madera Arias, no ha militado en un partido, que yo sepa, sin embargo, no es independiente, porque también es una persona cercana a Leónel Fernández, y a eso vamos. Y digo todo esto, para terminar, señor director, por todos los cuestionamientos que algunos han querido tejer, en torno a la aspiración de Edi Olivares, a la presidencia de la Junta Central Electoral, que si tiene derecho, Román Jaquez Liranzo, si tiene derecho, Ramón Madera Arias, de aspirar, o de ser candidatos a presidir la Junta, ese mismo derecho, pero con más condiciones, tiene Edi Olivares, para ser el próximo presidente de la Junta Central Electoral. Vámonos juntos. Junta Central Electoral. Vámonos juntos.